Seguimos aquí en hoy, nos toca hasta las 10, vamos a hablar con Javier Timerman en la lista económico, político, es interesantísimo escucharlo. Hola Javier, buenos días. Bueno, se escucha muy bajo, no sé si pueden subir el volumen. Ahí seguramente lo corrigen. ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Se escucha mejor? Muy poco. A ver, a ver si lo corrigen. Ahí está bien. Ahí está bien, perfecto, perfecto. ¿Qué tal Javier? ¿El principal problema sigue siendo la inflación por todo lo que eso implica en ajustes, en los acuerdos salariales, en los dólares? Mira, yo lo estaba hablando ayer con inversores de afuera, hablando un poco del contexto global. Y lo que decíamos, para llevarlo un poco fuera de la Argentina, porque si no el debate se hace bastante repetitivo. Pero tuvimos 40 años de estabilidad inflacionaria en Estados Unidos, 40 años, y 40 años del 80 al 81 al 2021, llamémoslo, donde se emitió muchísimo dinero, donde las tasas eran a veces por debajo de cero en muchos lugares del mundo. Y sin embargo, no había inflación, y de repente hubo inflación. Y no es que un evento desencadena, sí, un evento desencadena, pero viene con una historia atrás. Entonces, después tuvimos la pandemia, tuvimos la crisis energética, producto de guerras, etcétera, pandemia, crisis de oferta, y de repente se destapó la olla y había un montón de cosas atrás. Y ahora no es fácil, no es fácil volver atrás. En la Argentina, pensemos también que en la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, que es 8% anual, eso significa que vos, año a año, sos 8% más pobre. O sea, si vos no haces nada, tenés tus cosas, qué sé yo, vos, tu poder adquisitivo cae 8% en un año. Es muchísimo, es muchísimo, imagínate. Entonces, en la Argentina, eso viene pasando hace mucho tiempo y es 100% de inflación anual. Eso es muy complicado cualquier cosa, cualquier plan económico, cualquier plan de inversión, que es lo que te termina sacando de la inflación. Todas estas cosas se hacen muy difíciles para las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde confianza en la moneda y se ponen cepos que, de alguna manera, te limitan que haya un proceso de evaluatorio o que la gente pueda hacer lo que quiera con la plata. Todo eso tiene costos, tiene costos en la economía, en el crecimiento, en la planificación, etcétera. Entonces, no es fácil la solución, no es únicamente hacer una cosa o la otra. Requiere un plan de, por lo menos, a 5, 10 años de políticas más o menos consensuadas. Y yo no veo, o sea, te soy sincero, no veo que la política argentina esté pensando en eso como una solución. Piensan en el corto plazo, piensan en, bueno, la oposición dice, bueno, vamos a hacer gobierno, vamos a hacer las cosas diferentes. Pero me parece que si no tienen un pensamiento, un plan que sea de largo plazo, nos vamos a chocar con esta misma incertidumbre porque la gente no confía. Claro. Bueno, pero para eso hay que lograr acuerdos con la oposición porque el que venga ya se discute si es choco o gradualismo. Evidentemente hay algunas cuestiones de reforma estructural que habrá que hacer, pero el plan masa es el plan llegar. Y se puede llegar así porque claramente este desbarajuste que produce la inflación y que impacta en todos los sectores de la economía genera estas colas en el ANSES y un pobrismo que institucionaliza la limosna de parte del Estado en algún sentido, ¿no? Sí, yo creo que la verdad que lo que está garantizando hoy la posibilidad de llegar es que Sergio Massa esté en el Ministerio de Economía. Si no estaría, o si renunciaría, tendríamos una situación bastante peor de la que vivimos en julio, donde tuviste... Exacto. Entonces, el gobierno me parece que ahora está en una... tiene dos caminos, asumiendo que se prepara para una derrota digna. Si hace ajuste y un poco de recesión para tratar de hacer política más razonable y de esa manera conservar y entregar el gobierno, o ser un poco más competitivo electoralmente, o si va por la solución del 2021 de más plata, más inflación y ver cómo llegan. Yo creo que en una economía con cepo, el principal riesgo que vos tenés es que no te financien... El tema de la refinanciación, de la deuda que ya está emitida, deuda en pesos, que es mucha. Estamos hablando de 7.5 del producto para renovar el año que viene. Como les decía antes, hay un cepo, eso hace que la gente no pueda ir a escaparse de invertir en pesos, pero de todas maneras es un número importante. Y en julio, antes de la renuncia de Guzmán, tuvimos un tema ahí con el refinanciamiento de la deuda y tuvo que intervenir el Banco Central, etc. Yo creo que no va a pasar, no va a haber un evento mientras masa de cierta tranquilidad a los empresarios, porque nadie quiere un evento crediticio en la Argentina. La Argentina no tolera más un evento crediticio. Yo espero, y cuando yo hablo con economistas de la oposición o gente que está asesorando a los candidatos, les digo, no vayan por una solución que implique un refinanciamiento, una reestructuración más que refinanciamiento, una reestructuración, porque eso va a tener un costo reputacional muy alto para la Argentina, porque ya sería la segunda vez que se reestructura la deuda en pesos. Entonces, yo creo que va a haber un esfuerzo por parte de Sergio Massa de que esto vaya, de ir viendo cosas de ir solucionando temas puntuales, no temas generales, sin reformas estructurales, sin nada, pero tratar de llegar y que después el impulso electoral mismo te lleve a un ordenamiento o cierta tranquilidad hacia las elecciones. Un poco lo opuesto a lo que pasó en el 2019. Pero el principal problema es qué van a hacer los partidos políticos y cómo van a encarar ellos mismos las elecciones. El tipo de disputa que haya internamente en cada sector, el rol de Cristina, el rol de Macri, todo eso impacta muchísimo. ¿Va a ir unido la oposición o va a ir fragmentarizada? Eso también preocupa mucho a los inversores. Entonces, como vimos en la discusión sobre el presupuesto, que a mí me parece un poco bochornosa, porque no es que en otros países no pase que los lobbies, etcétera, discutan sobre leyes puntuales, si benefician a esto, benefician a otro, pero hubo poca explicación a la ciudadanía sobre el impacto que va a tener ese presupuesto, que está basado en una inflación mucho menor de la que va a haber. Entonces, ¿qué termine pasando en la oposición? ¿Cómo terminen ellos dirimiendo los conflictos internos, las diferentes posturas? ¿Qué plan económico va a impactar mucho? Y yo espero que, dada la crisis, haya un sinceramiento en cada partido de cuál es la postura, un plan a largo plazo, y eso ayudaría a tranquilizar la economía. Pero sin un plan de largo plazo, vamos a estar bollando más o menos en el mismo lugar. Claro, porque además muchos dicen que es un ciclo concluido, algunos dicen que no, incluso hablando con gente de la oposición, dicen, atención, porque hay muchas provincias en donde va a ganar el oficialismo, las provincias del norte, incluso la provincia de Buenos Aires, en la que obtuvo casi 40 puntos en la elección pasada, pese a todo lo que ocurrió. Es decir, que siempre es competitivo el peronismo, barra kirchnerismo en este caso, pero digo, si hay un ciclo cumplido efectivamente, ¿cómo se hace para atraer inversiones? ¿Qué es lo que está diciendo Javier? No, bueno, lo que pasa es que yo lamentablemente estoy en la minoría de la gente que cree, tal vez porque conozca más la mentalidad de los inversores de afuera. Yo creo que si vos haces reformas estructurales, una nueva ley de trabajo, reformas el código impositivo para que sea más simple, sacas beneficios, solucionas el tema de los planes sociales, son todas reformas necesarias y que en un país con consensos políticos me parece que son indispensables. Yo no creo que haya un debate dentro de la mayoría de los economistas y de los inversores sobre qué es lo que sería más prudente para la Argentina. El tema es que nosotros nosotros tenemos un ciclo político que va y viene. El kirchnerismo estaba acabado después del 2015, se recuperó, el vacrismo estaba acabado después del 2019, se recuperó. Entonces, tenemos una historia donde generalmente si no lográs consenso, vuelve la oposición incluso más radicalizada, ya sea vuelve el kirchnerismo más decidido a aplicar las políticas que ellos consideran o vuelve, como está pasando ahora, sectores de la derecha apuntalados por Milet y otros que creen que no, hay que ir y dinamitar el Banco Central, etc. Yo creo que eso no va a funcionar, yo creo que lo mejor sería, te doy un ejemplo y me van a matar muchos, pero yo creo sinceramente que si gana la oposición, por ejemplo, un candidato moderado de la oposición, que es lo que parece que va a pasar, imagínense, no va a pasar, pero confirman a Massa en el Ministerio de Economía o hacen algún, o ponen, no tiene que ser Massa, pero dos o tres funcionarios moderados del actual gobierno o del peronismo, todo eso sumaría mucho a la posibilidad de que esos cambios estructurales tengan éxito y tengan consenso. Yo creo que pasa por ahí, yo creo que pasa por ahí porque yo veo, nosotros estamos muy cerca de la política argentina, la política argentina es muy, uno se obsesiona y la mira muy de cerca, pero si vos la mirás de afuera y sos una persona que tiene que invertir miles de millones de dólares en una empresa, acá o en otro país, y estás pensando y pedís que te asesoren, etc., mirá lo que pasó en los últimos, no digo, como dicen muchos, 50, no, 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 mirá lo que pasó desde el 2015, teníamos, se pensó que iba a ganar, se pensaba que podía ganar Scioli, un poco más de lo mismo, más moderado, ganó Macri, intentó hacer reformas, se pensó que el kirchnerismo estaba acabado, no pasó, hubo un reperfilamiento por parte del gobierno de entonces, pasaron un montón de cosas y lo único que no pasó es estabilidad política, entonces, hay que ser cuidadosos porque no hay muchas balas. No, está muy bien, Javier, diría que coincido con lo que señalás, porque la grieta no nos ha llevado a ningún... No somos pocos. Porque el que gane, si conserva y acentúa la grieta, va a recibir, digo, metafóricamente, piedras del otro lado, en uno y en otro caso, y va a ser imposible porque para algunas reformas hacen falta claramente acuerdos. Permítame una pregunta de Belén, por favor. Buen día, Javier, bueno, dos en una voy a hacer, por un lado, ¿qué significa en términos, para los que ven desde afuera, que la Argentina tenga un presupuesto para 2023, en términos políticos, y bueno, y la incidencia que tiene en materia de inversiones y la parte económica? Y por otro lado, la Argentina está encarando también una renegociación con el Club de París por una deuda que parece pequeña, pero bueno, es una deuda al fin. ¿Cómo ves esa negociación? No, mira, el tema del presupuesto me parece que es justamente si hay algo que sirve es para cumplir de alguna manera con el fondo, con los organismos multilaterales, que son los que exigen que la Argentina tenga un presupuesto. Claro. Desde el punto de vista interno, me parece que no, o sea, la gente sabe que va a terminar la inflación, no va a ser el 60%, no le veo demasiada importancia a lo que, domésticamente, a este presupuesto. No hubo, los problemas que tuvo Guzmán el año pasado, por los cuales tuvo que renunciar, entregando el poder en una situación calamitosa, porque la realidad es esa, cuando se fue Guzmán, no había plata en el tesoro, no fue porque no tuvo un presupuesto, pero para los organismos multilaterales es muy importante y la subvención del Club de París, yo creo que, producto un poco de las últimas crisis mundiales, del 2008 en adelante, el Fondo Monetario tomó un rol mucho más importante en términos de ser los que marcan la política de los organismos multilaterales hacia los países. Es muy difícil hoy estar en mala relación con el fondo y poder tener acceso a financiamiento del BID o de otros lugares. Entonces, yo creo que, dado el entendimiento que hubo, por lo menos para que esto no se descarrile con el Fondo Monetario, me parece que las negociaciones con el Club de París van a ser exitosas, no sé si va, se va a terminar pateando vencimientos o lo que sea, pero no creo que ningún organismo multilateral presione a la Argentina mientras la Argentina tenga un acuerdo con el Fondo Monetario. Por eso, creo que fue oportuno en su momento mejorar las relaciones que teníamos con el Fondo que Guzmán las había dejado totalmente rotas. Interesantísimo, Javier. Muchas gracias, por la mirada, por el informe y por el análisis. Un abrazo, buena semana. Un abrazo a ambos. Gracias. Hasta luego. Interesante.